Ahora sí, dale. Hola gente, ¿cómo están? Bueno, el día 940, el reto de los 376 de Wookiees. Los dejé para el último momento del día para descansar. Me ven un poquito de espaldita. Son casi las 10 de la noche, así que bueno, lo voy a tirar ahora. Dale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Diecinueve. Veinte. Veinte. Veintiuno. Veintiuno. Veintidós. Veintidós. Veinticuatro. Veinticinco. 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 34, 35, 36, 37, dale, 38, 39, 40, 41, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, dale, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, dale, 68, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75, 76, 77, dale, 78, 79, 80, 81, 82, 82, 83, 84, 85, dale, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96, 97, 98, 99, dale, 100, terminaste, ya trae igual, 101, 102, dale, 103, 104, 104, dale, 105, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114, 115, 116, 117, dale, 118, 118, 119, 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 11 120, dale, los 20 últimos 121 dale 122 123 124 dale 125 126 127 128 129 dale 130 dale 131 132 133 134 135 136 137 dale Mari 138 dos más 139 dale 140 140